Me gusta Josué, Josué dijo el Dios que yo tengo es demasiado grande y como el Dios que yo tengo controla el sistema solar Escúchame bien Sol, destente en Gabaón, tu luna te detiene en el valle de Ajalón, los dos se van a detener al mismo tiempo Y Dios dijo lo voy a hacer porque lo creíste, Sol detente, luna párate, eso es creer Gente que tienen un Dios grande y tienen una fe grande y así estoy yo, quien más me dice yo también, así estoy yo Si yo le he dicho a Dios no quiero cosas pequeñas, yo quiero ver lo grande que tú tienes para mí, quiero ver la gloria de Dios en mi vida Marcos capítulo 9 Si lo encontró diga con gozo amén ¿Lo tiene? Mire lo que dice allí un solo verso Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree Dígalo Todo Vamos Posible Dígalo otra vez Al que cree Todo Le es Posible Mire al que le queda cerca y dígale al que cree Todo Le es Posible Póngase cómodo ahora y denle un aplauso fuerte a Dios Aplauda a Dios Porque tú eres uno de ellos Porque tú eres uno de ellos Aplauda Y dígale al que está al lado yo le creo a Dios Yo lo creo Vamos empiece haciendo esa declaración Declare eso yo le creo a Dios Voy a hablar bajo el tema Voy a hablar bajo el tema Para el que cree Todo Es Posible Repito el tema Para el que cree Para el que cree Oiga bien para quien Para el que cree Todo Todo Le es Posible Me encanta esta declaración Que hizo Jesús Jesús declaró Que al que cree Todo Le es Posible Ese creer No tiene límite Ahí está incluido Todo Dios mío Donde están los que me dicen Dije que ahí está incluido Todo La enfermedad está incluida ahí La crisis económica Está incluida ahí El problema matrimonial Incluido ahí La falta de trabajo Está incluido ahí Está aquí Está aquí Dale un aplauso a Dios Porque yo creo en esa palabra Para el que cree Todo Le es Posible Pero escúcheme bien Esta promesa Esta promesa es para el que cree Y para el que cree No hay límite No importa Que tú no tengas Títulos No importa Que tú no tengas Posición No importa El tiempo Que tenga Como creyente Tú puedes ser Recién convertido Si estoy hablando Con los recién convertidos No importa No importa que tú seas Recién convertido Si tú crees También recibirá Tu milagro Emma me voy Me alejo No importa Que no te hayas Convertido Todavía Predícalo Ay Dios mío Donde están Los que escucharon Pastor pero tengo Que ser creyente No necesariamente Tiene que haberte Convertido Porque he visto Personas que todavía No se han entregado A Jesús Que todavía No han confesado A Cristo Como Señor Y Salvador Y tienen más fe Que algunos cristianos Predícalo Ay se le fue el gozo A alguno ahí Alguien alaba a Dios Si, 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 si Pastor pero como es eso Explíqueme eso No se como explicártelo Bien Pero hay personas Que no se han convertido A Cristo Que a veces Tienen más fe Que los que dicen Que son cristianos Y no es uno Ni dos Que me he encontrado Gente que le creen A Dios Gente que no Pertenecen A ninguna iglesia Oye ni siquiera Se han bautizado Y tienen fe Que le pueden dar Cátedra A algunos cristianos Aplaudi a Dios Sé lo que te estoy hablando Predícalo Y te voy a dar Un breve testimonio De un encuentro Que tuve con uno Así Una vez Estando en la emisora En las 6.20 AM Me entró una llamada Después de haber Predicado un mensaje De fe Tomo la llamada Porque orábamos Por el teléfono Por los enfermos Que llamaban A la emisora Y me llama un hombre Y me dice Pastor Acabo de escucharlo Predicar Y lo estoy llamando Porque necesito Un milagro Le pregunto El nombre Me da el nombre Le digo Eres cristiano Me dice Todavía no Pero le creo A Dios Aplaudi a Dios Me dijo Todavía no soy Cristiano Pero le creo A Dios Y me dijo Y acabo de escuchar Su mensaje Y creo En el Dios Que usted Predica Ay Aplaudi a Dios Ahora Me llenó De gozo Eso Aleluya Le pregunto Por el teléfono Que tienes Me dice Tengo sida Y tengo La próstata Inflamada El sida Me ha dañado La próstata Y cuando Tengo que ir Al baño Es un dolor Insoportable Me dijo Pero Confío De que Dios Me va a sanar Wow Yo estoy Maravillado Estoy hablando Hablando con un hombre Que no es cristiano Pero que escuchó La palabra Y se llenó De fe Y me dijo Yo creo En el Dios Que usted Está predicando Cuando el hombre Dijo eso La unción De Dios Vino Sobre mí Sentí una Confirmación Del Espíritu Me ingrifé Sentí una Unción Fuerte Sobre mí Y Dios Me dijo Dile que Lo voy A sanar Ay Dios Mío Donde está Lo que Alaban a Dios Dios Me dijo A través De la emisora Dile que Lo voy A sanar Le dije Le dije Varón Escúchame No te Conozco Pero Dios Me dice Que te va A sanar Ahora Y empecé A orar Por él Estoy hablando Con un hombre Que no es cristiano Pero que Tiene fe Cuando empiezo A orar Por él Termino La oración Le pregunto Que sentiste Mientras llore Me dijo Sentí un caliente Sentí un fuego Dije Ese es el fuego Del Espíritu Santo Y esa es una Confirmación De que tu milagro Está hecho Aplaude la gloria De Dios Aplaude Alguien da gloria A Dios Le dije Anote el número Y llamarás En la próxima semana Yo iba a la emisora Todos los sábados El sábado siguiente Entró la llamada Cojo el teléfono Digo aló Me dice Pastor le habla El hermano Fulano de tal El que usted Oró por él El sábado pasado Dije si Me recuerdo Me dice Quiero decirle Que fui al baño Y no tuve Ninguna molestia No me dolió Antes no podía orinar Si no era Con un dolor Muy fuerte Cuando vi Que el dolor Se me fue Cogí para el médico Para hacerme Un análisis De la sangre Y los médicos Descubrieron Que el sida Ha desaparecido Alguien alabe a Dios Alguien alabe a Dios Alguien alabe a Dios Alguien alabe a Dios Y escúcheme En esos días Teníamos una campaña En el ensanche Isabelita Estoy anunciando Por la radio Para el que quiera Ir a la campaña ¿Sabe qué? El hombre anotó La dirección Y cuando estoy Entrando a la iglesia Me dice ¿Es usted el pastor Ernesto Cueva? Dije para la gloria De Dios Me dice Yo quería conocer Al hombre que Dios Para sanarme Alguien alabe a Dios Y me dijo Desde hoy Me congrego En esta iglesia Que me queda cerca Lo agarré Busqué la pastora Le dije Sielva Cuídeme este hombre Cuídeme este hombre Que este es uno De los que le va a dar Cátedra de fe A muchos Que se llaman cristianos Porque sin ser cristiano Si atrevió A creerle a Dios Y ese día Lo abracé Y dije Que Dios te bendiga Por la fe que tiene Dale un aplauso A Dios por él Aleluya Así que déjame decirte Que el creer No tiene límite Está entendiendo Lo que te estoy hablando No importa el tiempo Que tenga Como cristiano No importa Que seas un recién convertido No se trata de tiempo Se trata de creer No se trata De pertenecer A una iglesia Porque hay gente Que pertenece A la iglesia Y algunos son Incrédulos Por eso Jesús Se maravilló Al ver Que fuera de Israel Había más gente Con fe Que dentro De Israel Por eso le dijo A los discípulos De cierto Les digo Que ni en Israel He achado Tanta fe Y profetizó Por eso vendrán Del oriente Y del occidente Y se sentarán Con Abraham Con Isaac Y con Jacob En el reino De los cielos Y dije Ahí estaré yo Yo también Que me dice yo también Vamos 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 Que me dice yo también Que me dice yo también Jesús dijo Vendrán del oriente Y del occidente Y se sentarán Con Abraham Con Isaac Y con Jacob Tres hombres de fe Y cuando yo leí eso Yo dije Ahí estaré yo sentado Levanta la manita Y diga yo también Dígalo vamos Vamos alguien Diga yo también Y sabe lo que Jesús dijo Y los hijos del reino Estarán fuera Dijo Dios mío No pero esto Léalo Lo que Jesús está diciendo Yendo afuera Estoy hallando más fe Que adentro Uy Uy Porque algunos del pueblo No creían en él Algunos del pueblo Los rechazaban No creían en su llamado No creían en la unción Que portaba No creían en su ministerio Y algunos le decían Médico Cúrate a ti mismo Uy Y eso hizo que Jesús Se sintiera mal A tal punto Que él dijo No hay profeta Sin honra Redícalo Sino en su propia tierra Aplaude a Dios Aleluya Donde Jesús Halló más fe Fue afuera Por eso Fuera de Israel Halló al centurión Y le dijo Grande es tu fe Pero fuera de Israel Halló a la mujer Cananea Y le dijo Mujer Grande es tu fe Está aquí Sin embargo Algunos de los de Israel Dudando Incrédulo De lo del barrio Donde él se crió La vida dice Que llegó a Nazaret Donde se había criado Queriendo hacer Mucho milagro allí Y primera vez Que encuentro Que no pudo hacer Mucho milagro No porque la unción No estaba sobre él No porque ese día No estaba ungido No fue que ese día El Espíritu Santo Le dijo Yo no voy contigo No fue que ese día Los ángeles le dijeron No vamos a ir para allá Fue que hay un pueblo Incrédulo Fue que hay un pueblo Duro de corazón Está aquí la iglesia Me está entendiendo Aplaude a Dios Pero eso no va a pasar aquí Aquí le vamos A creer a Dios Allá en la casa Le van a creer A Dios Aplaude, aplaude Diga yo le creo a Dios Así que no se trata Del tiempo que tengas Se trata de tener fe Está aquí Y la fe no está sujeta A posición Jesús no dijo Para el profeta que cree Jesús no dijo Para el pastor que cree Jesús no dijo Para el evangelista Que cree No se trata de posición Se trata de creer Tengo fe Al que cree Todo le es posible Descubrí Que el que quiere recibir Un milagro El requisito Todo es creer Es creer ¿Quién cree aquí? ¿Quién cree? ¿Quién cree? Tengo fe Porque para el que cree Todo es posible Así que vengo a decirte Que no importa El tamaño De tu problema No importa Por lo que estés Atravesando Para el que cree Todo es posible Recibir un milagro Es fácil Pero alguno Medio serio Recibir un milagro Es fácil No te complique La vida Algunos quieren Complicar los milagros Y el Recibir un milagro No es complicado El requisito Es creer Lo único Que Dios te pide Es que crea Está aquí Si lo cree Dios puede hacerlo Creer que Dios Puede satisfacer Tu necesidad Si cree eso Dios te va a suplir Si puedes creer El milagro El milagro Está hecho Si puedes creer Dios lo hará Si puedes creer Verá con tus ojos Lo que necesita Si puedes creer Dios te dará Lo que estás Pidiendo El requisito Para ver la gloria De Dios Es Creer Diga conmigo Creer Ahora Que es creer Porque eso suena lindo Creer Pero sonría No se me ponga Tan serio La pregunta es Que es creer Entonces Creer Es confiar Creer Es estar seguro Creer Es estar Convencido Es 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 Ay mueve la mano Para saber Que tú le estás Recibiendo Esa palabra Eso es creer Confiar Estar seguro Estar convencido De que lo que tú Esperas Sucederá Eso es creer Solo crees Y si crees Verás La gloria De Dios Aplaude Aplaude Y diga Grite Yo lo creo Yo lo creo Yo creo El milagro Jesús dijo Marta Marta Mírame No te he dicho Que si crees Verás La gloria De Dios Esto me enseña Que ver la gloria Se trata De gente Que le cree A Dios Los que están Viendo a Dios Glorificarse Que le están Creyendo Los que están Viendo a Dios Haciendo milagro Es que le están Creyendo Porque Dios No se mueve Con incrédulo Dios No se mueve Con gente Que vive dudando Dios No se mueve Con gente Negativa Dios No se mueve Con gente Incrédula Aplaude a Dios Aplaude Los que creen Verán La gloria De Dios Obrando En su vida Lo verá sanando Lo verá libertando Lo verá rompiendo El chugo del diablo Lo verá Proveyendo Tu necesidades Lo verá Abriéndote Puerta Lo verá Lo verá Lo verá Y lo verás Lo verá Agarra eso Dame una señal My God Me gusta la gente De fe La gente de fe No hay que decirle Mira esa palabra Es tuya Agárrala No No hay que decirle Eso Un día Estoy yo Predicando Como estoy Ahora Y oí claro Que Dios Me dijo Hay una mujer Que tiene un sangrado Dile que le seco Ese sangrado Hoy Cuando yo Solté esa palabra La mujer Estaba sentada A ese lado A mi mano izquierda Veo yo Que esa se pone De pie Yo no sabía Que era ella Pero vi que se puso Ella de pie Hizo así My God Cuando hizo así Escúcheme Yo no le dije Que se ponga de pie Pero ella sintió Dijo eso es mío Uy 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 Yes Yes Se paró de la silla Hizo así Y cuando hizo así Pum Se cayó en la silla Y dijo al esposo Que estaba ahí Oh Sabe que fue lo que pasó Que se conectó Con la palabra Jesús Sabe cuántos meses Tenía con un sangrado Tres meses Cuando llegó A la casa Corriendo Para el baño Cuando chequeó Seca Wow Donde están Los que alaban a Dios Porque yo vine A soltar una palabra Hoy Yo vine a soltarle A alguien una palabra Hoy Envía la palabra Vine a darle A alguien una palabra Hoy Profetiza El esposo Me llama ese día Me dice Pastor Cuando usted Sortó la palabra Usted sabe Quién fue Que fue sana Digo no Yo no sé Yo solté la palabra Me dijo Mi esposa My God Tres meses Tres meses Continuo Sangrando Sangrando La menstruación No paraba No paraba Y cuando fuimos A la iglesia Fue con una toalla Sanitaria Con la hemorragia Pero cuando usted Soltó la palabra Yo vi que ya se cayó Yo la dejé ahí Dije bueno No sé qué le pasó Qué le pasó El milagro Que se conectó Con la palabra Porque esta palabra No está muerta Esta palabra No está muerta Esta palabra Está Viva Está viva Diga está viva La palabra Está Viva Aplaudí a Dios Porque te va a pasar Algo hoy aquí Te va a pasar Algo hoy aquí Los milagros Son para los que creen Los incrédulos No recibirán Nada Aunque se le vaya El gozo Alguno La Biblia lo dice No soy yo La Biblia dice Dios es galardonador De lo que le buscan Y de lo que le creen Y el que se acerca A Dios Tiene que creer Que le hay Que le existe Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Y los que no creen No recibirán Nada Ahí lo dice Entonces Yo lo pongo a usted En que cree O cree Usted cree O cree No quiero incrédulo Por aquí ¿Quién me dice Amén fuerte? Incrédulo No queremos Por aquí No No My God ¿Está conmigo? El Dios que yo tengo No es pequeño ¿Quién más me dice Amén Pastor? El Dios que yo tengo No es chiquito El Dios que yo tengo No tiene límite El Dios que yo tengo Es tan grande Que no se puede describir El Dios que yo tengo Es tan grande Que los cielos De los cielos De los cielos No le pueden Contener El Dios que yo tengo Es demasiado Grande Dígalo ¿De qué tamaño es tu Dios? Te estoy preguntando a ti Que estás ahí De qué tamaño De qué tamaño es tu Dios ¿Seguro? Sí, 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 sí Porque hay gente Que dice tener un Dios grande Y tienen una fe pequeña Uy Cuidado, cuidado Ay, ay, ay Cuidado Ay, 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 ay Repítenlo Sí, sí, sí Yo tengo un Dios grande Y entonces Están pidiendo Cosa chiquita Señor dame una casita Señor dame un carrito Señor dame un trabajito Señor yo creo que hasta el esposo Dame un esposito My God predícalo No le bajes No, 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 no El Dios que yo tengo es grande Alaba la gloria de Dios El Dios que yo tengo no es pequeño El Dios que yo tengo no es chiquito El Dios que yo tengo no tiene límite Por eso escúchame Por eso me gusta Josué Si Josué si sabía el Dios que tenía Josué si, perdón Josué Josué si sabía el Dios que tenía Josué dijo el Dios que yo tengo Es el Dios que creó el universo Creó las constelaciones Creó el sol, creó la luna Creó las estrellas Creó los planetas Si yo le hablo a Dios Dios es capaz de parar el sistema solar My God Le voy a hablar a ese Dios que sirve Envía la palabra Le voy a hablar a ese Dios que creo Envía la palabra Dios va Dios mío Déjala que fue que ya se conectó con la palabra Fue que ya se conectó My God Me gusta Josué Josué dijo el Dios que yo tengo es demasiado grande Y como el Dios que yo tengo controla el sistema solar Escúchame bien Sol Destente en Gabaón Tu luna Te detiene en el valle de Ajalón Los dos se van a detener al mismo tiempo Stop My God El Dios que yo tengo es demasiado Y Dios dijo lo voy a hacer porque lo creíste Sol detente Luna párate Tú lo crees Y Él lo hace Shagamá ¿Dónde están los que alaban a Dios todavía? Eso es creer Eso es creer Gente que tienen un Dios grande Y tienen una fe grande Y así estoy yo Yo también Dame una señal que está vivo Dame una señal ¿Quién más me dice? Yo también Así estoy yo Si yo le he dicho a Dios No quiero cosas pequeñas Yo quiero ver lo grande que tú tienes para mí Quiero ver lo grande que tú tienes para mí Quiero ver la gloria de Dios en mi vida No voy a hablar cosas pequeñas Por eso usted va a ver que mi lenguaje Es de cosas grandes El problema es que cuando tú empiezas a hablar cosas grandes Alguno incrédulo Empiezan a burlarse de ti Oye a este ¿Cuánto? Oye a este Uy My God Incrédulo Fuera No quiero gente incrédula a mi lado My God La duda se va Uy Usted se imagina un incrédulo Escuchando a Josué Hablándole al sol Oye a este Aquí es que tú le estás hablando Al sol My God Y aquí es más A la luna Oye Oye a este Y yo me imagino a Josué Al lado de un incrédulo Diciéndole Quédate ahí para que tú veas que no se va a mover Wow Quédate ahí no te vayas Deja que pasen las horas A que no se mueve A que Jehová lo paró Ay mi alma A que Jehová lo detuvo My God Entonces me gusta ese hombre Ese siervo que le creyó a Dios Josué Esa gente de fe me impiran Si hay gente que te impiran Porque portan gloria en la palabra Porque portan fe en lo que hablan Portan seguridad Otro que me gusta es Elías Si, si, si Que va donde acá y le dice Escúchame Se acabó No hay lluvia Ni hay rocío My God Hasta que yo vuelva a hablar Por mi palabra My God Si no es por mi palabra La lluvia no caerá tierra Se cerró Se cerraron los cielos Por mi boca Desde hoy por mi boca Los cielos se cierran Donde están los que le creen a Dios Barón ponme Ponme el sonido como estaba Súbeme un chin aquí por favor Siento que bajó el sonido Escúcheme Escúcheme Ahí Elías de esos hombres Que me Me impiran Quien más Quien más Quien Yes, 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 yes Yo me imagino acá diciendo Oye a este Te volviste loco Elías Lo perdimos Si porque tú Tú vas a controlar la lluvia Tú vas a controlar la nube Cuidado Y Elías diciendo Búrlate Deja que pasen los días Deja que pasen los meses Deja que pasen los años My God Entonces yo me imagino acá Después que pasaron Algunos seis meses Diciendo Wow Cuidado si tenías razón Uno hemos visto lluvia En seis meses Wow Y al año Yo me imagino Acá diciendo Bueno Yo creo que el loco No estaba loco Sigan viendo Wow My God Ja, 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 ja Yo creo que el loco No estaba loco Porque se están secando Los ríos No hay agua Se están secando Los pastos La hierba No hay agua Dos años sin llover Dijo bueno Ay, ay, ay Se secaron los ríos Ni lluvia Ni rocío Nada Dijo acá Busquenme Elía Ay, 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 ay Llámenlo 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 Llámenme al loco Elía Llámalo Porque el loco No está loco Llámalo Llámenlo Llámenlo Y dijo acá Donde no hay demonio Que te encuentre Cuando Dios te encuentre No hay adivino Que diga donde Tú te encuentras Dios mío ¿Qué es esto Lo que estoy sintiendo? Cuando Dios te esconde En su presencia No hay diablo Que te encuentre Al que habita Al abrigo Así que los mensajeros Le dijeron acá Mira No hallamos a Elía Por parte Wow Elía no aparece My God Alaba a Dios Y yo me imagino Acá diciendo Tenías razón Se cerraron Los cielos No estamos secando No hay agua Los ríos Se secaron O sea que Elía Me inspira Sí, sí, sí ¿Quién más? ¿Quién más? A mí también ¿Quién más? ¿Quién más? Me dice Elía me inspira También Así que He descubierto Que juntarte Con gente de fe Ay Dios mío My God Lo va a decir Lo va a decir Júntate con gente de fe Y terminarás creyendo My God Júntate con gente de fe Y terminarás ungido Yes, 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 yes ¿Está entendiendo? Pero lo mismo Sucede con lo negativo Júntate con gente negativa Cuidado No andes con penina My God Júntate con gente incrédula Y terminarás dudando Entonces yo le estoy orando a Dios Que la gente que me pongan Sea gente que le cree Yes, 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 yes Porque cuando hay dos Que le creen a Dios Ay Dios mío Cuando encontramos dos Que le creen a Dios Si activa una promesa en los cielos Jesús dijo Si dos Se pusieran de acuerdo Yes, 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 yes Acerca de cualquier cosa Si Pablo Será hecho por mi Padre En el reino de los cielos Así que yo lo que estoy buscando Es a alguien que también le crea a Dios Mira al que está al lado Y dile Vamos a ponernos de acuerdo ¿Quién tiene fe? ¿Quién tiene fe? Vamos, dile al que está al lado Vamos a ponernos de acuerdo Dígale vamos a unirlo en fe tú y yo Ay Dios mío Vamos a entrar en el poder del acuerdo Dígale Me está gustando esto Me está gustando Yo siento una atmósfera de milagro aquí Si hay una atmósfera Si, si yo siento una atmósfera A alguien se le activó la fe aquí hoy A alguien se le activó la fe aquí hoy A alguien se le activó la fe aquí hoy ¿Quién me dice amén, pastor? Y si Pablo y si las Muchas ramas He hablado de dos hombres de fe Voy a hablar ahora de una mujer de fe también Yes, yes, yes Porque hasta las mujeres te inspiran Sí, sí ¿Habrá alguna mujer por aquí de fe? Sí, sí Mira la que está al lado Dile, tú eres una Dile, tú eres una mujer de fe Mírame Tú sabes a quién yo coloco como una mujer de fe A Ana Oh my God Sí Ana Ana entra en la mujer de fe Yes, yes, yes Porque Ana tenía un problema Y tenía una adversaria Tenía una adversaria Que se burlaba de ella Ana tenía una adversaria Que se le reía en la cara La afligía La afligía Dice la Biblia Era penina Yes Y cada vez que penina meía Ana le decía Mírame Estoy embarazada Tengo uno Tengo dos Tengo hijo Y mírate a ti seca Tú no das muchacho Tú eres téril Tú estás maldita Tú estás seca Mira cuánto hijo le he dado a mi marido Y dice que la afligía Y Ana dijo Yo sé lo que voy a hacer con este problema Se lo voy a llevar a Jehová Al lugar Correcto ¿Quién más me dice amén De las mujeres que están aquí? Dígale Le voy a llevar a este problema a Jehová Vamos, vamos Díganme conmigo Le voy a llevar a este problema a Jehová Se le va a acabar el relajo a penina Se va a acabar el burlarse de mí Jehová me va a quitar esta afrenta Díganme a penina Se acabó Le voy a llevar a este problema a Jehová Dios mío Predícalo Dijo Voy para el altar Para el templo Voy a provocar Si porque hay gente que sabe que en el templo Dios hace milagro Hay gente que sabe que en el templo no es cualquier lugar Es donde Dios se mueve Hay gente que sabe que en el templo es donde reposa la gloria de Dios Hay gente que sabe que en el templo es que te larga En el templo es que está la presencia En el templo es que Dios se manifiesta Vine al altar Y vino al altar ahí afligida Y la Biblia dice que se quebrantó en el altar La Biblia dice que lloró Gimió Y era tan quebrantada que estaba que Elí dijo Hasta cuando Vas a estar ebria Digiere tu vino Porque él la veía No sabe el tiempo que duró ahí Hasta cuando Le preguntó Que tiempo más te queda Pero Ana era una mujer de fe irrepetuosa Porque hay gente que tú no le puedes corregir porque se enoja Predícalo Si, si, si Hay gente que te sacan los dientes de una vez Las uñas Que tú no lo puedes corregir Santo Se fue la humildad Si, pero Ana Ana era una mujer respetuosa Wow Elí juzgándola de ebria De una mujer que está embriagada Que no está bien Y ella le dice No mi Señor No Tu sierva Oiga Tu sierva no está ebria Tu sierva lo que está en amargura Porque necesita un milagro de Dios Y cuando Elí ve que ella habla con tanta cordura Y con respeto Le dio una palabra Que lo que tú necesitas Una palabra Y ella dice Una palabra My God Elí le dijo Elí le dijo Vete a tu casa Y Jehová te conceda Lo que has Pedido Pum Hecho Esa era la palabra que yo esperaba My God Diga conmigo Esa era la palabra que yo esperaba Alguien diga eso Esa era la palabra que yo esperaba My God ¿Sabe qué hizo Ana? Lo mismo que tú vas a hacer hoy Si, si predícalo ¿Sabe qué hizo ella? Se secó la lágrima My God Dijo se acabó el llorar No lloró más Y soltó el pañuelo Ya se acabó Se acabó Se sacudió Y dijo Es tiempo de celebrar My God Es tiempo de intimar Voy para la casa A celebrar con mi marido Lo que Dios acaba de hacer En el templo Lo voy a celebrar En la casa Compro un bizcocho Cierra más ¿Y sabe qué hizo Ana? Se secó la lágrima Voy a celebrar Cogió para la casa Se bañó Se perfumó Se puso un traje provocativo Permítame verla Permítame verla Sí porque ya va a motivar Al hombre ahora Ya tengo la palabra Pero los muchachos No vienen en el aire Los muchachos Hay que fabricarlos Alaba la gloria de Dios ¿Dónde está Lo que me motiva La predica Así que Ana se baña Se perfuma Y se pone una ropita De esa que ya usted sabe Y le dice Mi amor Prepárate Viene gloria Que estoy para ti Tenemos que Ay Dios mío Que consumar La palabra Que recibí en la iglesia La fe sin obra My God Y yo me imagino El cana diciendo Pero tú estás muy contenta Hoy que es lo que te pasa A ti Y Ana diciéndole Tranquilo mi amor Trabaja Tengo una palabra Ella dijo baja Hizo el milagro Y oiga Y dice la Biblia Que cuando ella estaba En intimidad Con su marido Jehová Se acordó De ella Como se va a acordar De ti Allá Jehová se acuerda De ti hoy Agarra eso Jehová se acuerda De ti Aún a través De las redes Jehová Se acuerda De ti hoy La Biblia dice Y Jehová Se acordó De Ana Y le concedió El tener hijo ¿Sabe quién nació De esa promesa? Samuel El profeta El profeta Samuel Porque Dios No da cualquier cosa ¿Sabe? ¿Dónde están las mujeres Que me dicen amén? Dios no da cualquier cosa Dios da hombre De unción De autoridad De poder De propósito Jehová le dio un hijo A Ana Con unción Con autoridad Fue un profeta De Israel Que Jehová Nunca dejó Caer una de sus Palabras A tierra De ahí Nació Samuel Dale un aplauso A Dios Aleluya Alguien dice Aleluya Alguien dice Gloria a Dios Puede dar Gloria a Dios Así que Vengo a decirte La fe Es la materia Prima Que Dios Utiliza Para crear Los milagros Dios te dice Dame fe Y te fabricare Lo que estas pidiendo El milagro Será Del tamaño De tu fe Dame de tu fe Ay Dios mio Y te entregaré El milagro Que tu esperas La fe Es la materia Prima Que Dios Utiliza Para crear Los milagros ¿Estas conmigo? ¿Dónde están Los que tienen fe Hoy? No te complique La vida Que creer No es tan difícil Creer Es algo Sencillo Y vuelvo Y te repito Que creer Es confiar Creer Es estar seguro Creer Es estar Compensito Estoy seguro Aplaude a Dios Porque así te veo Oh gloria a Dios Alguien dice Gloria a Dios Llegó el tiempo De orar Llegó el tiempo De orar El milagro Será Ahora vamos a poner En práctica Lo que hemos escuchado Hay milagro Que solo está esperando Que tú hables Si tú hablas El milagro Ocurrirá Dios necesita A alguien que crea Dios necesita A alguien que confiese La palabra Dios necesita A alguien que se aferre A la palabra De Dios Y Jesús dijo Para el que cree Todo Le es Posible Si puedes creer Al que cree Todo Le es Posible Esta aquí la iglesia Me está escuchando Así que empieza A dar gracias Por tu milagro Si estaba llorando Hoy es hora De que te seque La lágrima Si tú era De la que te estaba Afligiendo Llorando Sécate La lágrima Y no empiece A decir Y como es que Dios lo va a hacer No, no, no Eso no es fe Ese problema No es suyo El problema suyo Es creer Y la responsabilidad De Dios Es hacerlo Así que hoy Yo no sé La necesidad Que usted trajo A la casa De Dios Pero Dios Te está diciendo Que al que cree Todo Le es Posible Puede ponerte De pie Dando gracias A Dios Por esa palabra Aplaude a Dios Porque yo alabo A Dios por ti Y vengo a decirte Si crees Verás La gloria De Dios Mire a alguien Y dígales Y dígales Si crees Verás La gloria De Dios Dígaselo a alguien Si crees Verás La gloria De Dios Empieza a dar gracia Sucederá Quiero que los que vinieron Enfermos Pase aquí alante Pase aquí Sucederá Y venga creyendo Se que algo sucederá Venga creyendo Que algo va a pasar Sucederá Venga creyendo De que ese milagro Que usted necesita Está hecho Está hecho Se que algo sucederá La iglesia orando La iglesia aclamando Sucederá Sucederá Si Señor Sucederá Sé que algo sucederá Mis rodillas Mis rodillas Están Declárelo Provocando el cielo Mis rodillas Están Provocando Provocando el cielo Mis rodillas Están Declárelo Por favor Provocando el cielo Declárelo Mis rodillas Están Provocando el cielo Yo lo creo 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 Algo Sucederá Yo lo creo 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 Algo Sucede Voy a orar Cierra sus ojos Un momento Hay dos riñones nuevos Que Dios lo va a sanar Hay dos riñones Que te van a poner hoy Hay una persona Que vino Con los riñones Dañados Con una fuerte Inflamación En sus riñones Y el Espíritu Santo Está aquí Para ponerte Dos riñones Nuevos Él está aquí Esos riñones Que no funcionan Hoy van a funcionar Hay sanidad Aquí Santo Esa inflamación En los huesos Dios tiene huesos Nuevo para ti Dios va a crear Huesos Hoy Dios va a restaurar Huesos Hoy Empieza a dar Gracia Por tu milagro Empieza a dar Gracia Por tu milagro Empieza a dar Gracia Lo puedo sentir Porque hoy Ese ganglio Santo Ese tumor Va a desaparecer Hay sanidad Ese quiste Empieza a despedirte De él Porque Dios Empieza a secar Ese quiste Dios empieza A secar Ese mioma Dios empieza A secar Ese ganglio El poder Del Espíritu De Dios No tiene límite Si tu lo crees Dios lo va a secar Si tu lo crees Dios lo va a sanar Quiste Van a desaparecer Ganglio Van a ser estirpado Por el poder De Jesucristo El poder De Dios Va a caer Sarabacatana Mabasarabacatana 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 ¿Dónde están los que le creen A Dios hoy? ¿Dónde están los que le creen A Dios hoy? Yo lo creo Empieza a dar gracia Yo lo creo Empieza a dar gracia Yo lo creo Míreme ¿Con qué usted vino hoy? Míreme, míreme ¿Con qué vino? Una masa ¿Dónde? ¿Alojada? En el esófago Y eso ¿Qué no te permite Hacer eso? No puede comer Y te duele Esa parte ¿Y tú crees Que Dios me puede usar Para sanarte el esófago? ¿Tú crees Que Él puede operarte Ese dolor Llevárselo ¿Y usted ¿Con qué vino? Ah lo viniste a acompañar O sea que tú Te estás uniendo A su fe Es tu esposo El milagro será Y si Dios te lo sana ¿Qué tú haces? Le agradece ¿Y de qué forma Le agradece? ¿Tú eres creyente? ¿Ya te convertiste? No eres convertida Pero vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Porque estamos negociando Tú y yo Yes, 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 yes Estamos negociando Porque Dios no lo va a sanar Para que Él empiece A jugar billar Y a jugar domino No, 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 no No Dios te lo va a sanar Para darle una vida nueva Y que a través de ese milagro Él sirva al Señor Pero no solo Él Que hasta tú Sirvas al Señor Y tus hijos Mi casa y yo Ella es tu hija también Ah pero tú andas en familia ¿Y ella qué tiene? ¿Qué tienes tú? Tú vas a ser testigo De ese milagro Yes, yes Si Dios te sana A tu papá ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces Si Dios te sana A tu papá? Le agradezco ¿Y te atrevería A servirle? ¿Seguro? Mi casa y yo Serviremos al Señor ¿Me está gustando esto? ¿A quién más le está gustando Este negocio? Mi casa y yo Serviremos al Señor Porque Dios está maravilloso Que solo por salvarlo Lo sana Yes, yes, yes Solo por salvar Esta familia completa Dios es capaz De crearle un estómago nuevo Así es Un páncreas nuevo My God, my God Levante las manos 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 ¿Dónde está la iglesia Que se une? Padre gracias Por este milagro Hablo a tu vientre A tu estómago A tu esófago Ahora mismo El poder de Dios Empieza a secar Esa masa Una palabra Ahora 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 Una palabra Ahora Sécate Masa cefálica Te seca Ahora Declaro sanidad Ahora Declaro Padre Que este hombre Empezará a comer de todo Que podrá comer Sin tener dolor Que podrá comer Sin ninguna molestia Por el poder De tu palabra Dolor Suéltalo El milagro será Suelta su pecho Ahora Del tamaño Que hace esta vida Que hace esta vida Ahora 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 Suéltala Suéltala El milagro será Ahora mismo Declaro liberación En esta joven Por el poder De Jesucristo Reprendo Reprendo Toda opresión Reprendo Todo espíritu Reprendo Toda obra Del diablo Declaro liberación En esta joven Por tu palabra Gracias 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 papá Empiece a dar gracia Empiece a dar gracia Empiece a dar gracia Púntate en el área Púntate En el nombre de Jesús Restaura Señor Sus huesos Restaura los huesos Ahora Otoporosis Eclerosis Como te llame Te desarraigo Suelta su hombro Suelta su brazo Ahora Fuera Ahora Sarabacatanama Hay un fuego Que se está alojando Dios empieza a crear Los tejidos Dios empieza a crear Los huesos Recibe huesos nuevos Recibe huesos nuevos Sarabacatanama Atento con ella Fuego de Dios Sanando ahora Fuego de Dios Sanando Sarabacatanama Que tiene tu hija Que tiene Tu eres su padre Tu eres cristiano ya El milagro será Ponle la mano ahí Del tamaño de tu fe Señor te pido que sane su cuello El milagro será Dolor la sueltas ahora Del tamaño de tu fe Te digo que la sueltes El milagro será Hablo a su cuello Hablo a sus tejidos Del tamaño de tu fe Por tus chagas El milagro será Gracias por sanarle Espíritu Santo Del tamaño de tu fe Gracias por sanarla Gracias por sanarla Papá Gracias me uno a la fe De su padre Y declaro que estás sana Por tu chagas Déjala y no te vaya Gracias padre Por sanar tu sierva Te pido Dios Que sane Que haga su milagro Toda dolencia Toda dolencia Suelta Le doy una orden A toda dolencia Le doy una orden A toda opresión Opresión Suelta este cuerpo Fuera Ahora Por el poder de Jesucristo Le habla a tus órganos Le habla a tus huesos Le habla a tus tejidos Ahora Recibe sanidad Ahora 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 El milagro es tuyo Conforme a tu fe Dios lo hace Alguien alabe a Dios Por ella Alabe a Dios Alabe a Dios Que tu tienes Dime que tienes Ponte la mano ahí Ponte la Santo hay un vientre nuevo Para ti Dios va a honrar tu fe hoy Vas a salir sana de aquí La mano de Dios La mano de Dios está sobre tu Útero La mano de Dios va a Inflamación Suéltala 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 Ahora Se libre Santo Se libre Se libre Se libre Se libre Fuera 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 Que tu tienes Sielva Que tienes El que tiene Ponte en el pecho Ponte en el pecho Padre hablo al colesterol Se normaliza ahora Por tu chaga A todo el que le ore No se vaya No se vaya Quédese ahí Por tu chaga Ordeno que el colesterol Se normalice En el nombre de Jesús Padre Gracias Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Por sanar su brazo En este lugar Hablo A tu hombro En este lugar Fuego de Dios Fuego de Dios Toca este hombro Ahora Toda opresión Se va Toda opresión La rompo ahora Me uno a tu fe Me uno a tu fe Me uno a tu fe En el nombre de Jesús De Nazaret Y no solo el brazo Declaro sanidad En tu vientre Declaro sanidad En tu cuello Declaro sanidad En tu espalda Serapacatanamama Hay un fuego Que está metiéndose A tu cuerpo Ahora 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 Ahí está Dios Sanando Ahí está Dios Sanando Ahí está Dios Acento con ella Ahí está Dios Sanando Ahí está Dios Sanando Recibe el milagro Recíbelo 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 Sanando Sanando Y el que tiene Gloria a Dios Gloria a Dios Que usted tiene Que tiene Tenga Úntese Úntese Y usted que tiene Está aquí No como opresión Sielva Usted que tiene Que oprimir al diablo No el diablo a ti Reprendo Toda opresión Toda opresión Toda opresión Toda opresión mental Ahora mismo Suéltala Suéltale En el nombre de Jesús Suéltale En el nombre de Jesús Suéltale En el nombre de Jesús Por tu chaga Padre Declaro sanidad En ella Que tú tienes Mírame Que tienes Con que viniste No se vaya hermana Quédese ahí Eh Padre gracias Sanes tu oído Por tu chaga Viene de Dios Destápalo papá Que se abra ahora Se ha abierto Se ha abierto Se ha abierto ahora Es frata Viene de Dios No es frata Erabás Ahí está El poder de Dios Sanándote Ahí está Ahí está Erabás Ahí Ahora Ahora Tápate el otro Y empieza a hablarle Ahí Prueba con ella Prueba Que traíste Que viene Padre oro por su sobrino Me uno a su fe Donde quiera que él esté Enviamos la palabra Declaramos sanidad Sobre él Por tus chagas En el nombre de Jesús Declaramos este milagro Declaramos este milagro Donde están los que le creen a Dios Padre oro por tu siervo Reprendo todo dolor Reprendo toda molestia Por tus chagas Por tus chagas Reprendo toda dolencia Ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Gracias Padre Gracias 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 Señor Gracias Estamos terminando No se vaya No se vaya Que usted tiene Doña Que tiene Si Usted vino con dos riñones Dañados Y usted agarró la palabra Levante la mano Porque declaro que hoy vas a hacer Lo que no podías hacer Gracias Padre Por estos dos riñones Ahí está Esperala ahora Ahora Su gloria Está en este lugar Se mueve Y me envuelve Su gloria Esa es su gloria Se mueve Gracias Padre Por sanar su cabeza Dolor de cabeza Suéltala Suéltala En el nombre de Jesús Ahora Declaro liberación Sobre ella En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Por tus chagas Gracias Padre Que tú tienes Contigo termino Que tienes Viniste a cambiar tu vida Tú viniste a reconciliarte hoy Claro Dios tiene algo bueno Contigo Aunque no Te fue Quieres ser un predicador Lo vas a hacer Cuanto dicen amén Que lo vas a hacer Él dice que va a ser un predicador Levante la mano Hacia el Padre Gracias por sanar Y liberar este hombre Toda opresión del diablo Toda cadena Se rompe ahora Espíritu del diablo Que oprime esta vida Suéltalo Suéltalo Toda enviación Del diablo Todo chuco Toda cadena Se rompe En el nombre de Jesús De Nazaret Gracias Papá Gracias Antes de Antes de recoger Los testimonios Me gustaría ver Quien quiere a Cristo Junto con el Quien más me dice Pastor yo quiero a Jesús Quiero orar por salvación Quiero orar por salvación Quien más me dice Pastor ore por mi Por salvación El quiere a Jesús Vamos a traerlo aquí Traelo En lo que harás Venga Venga varón Venga Venga Quien más me dice Pastor ore por mi Venga que quiero orar por ti Quiero orar por ti Ven varón Vamos a orar por ti Venga Venga Gloria a Dios Venga póngaseme aquí Póngaseme aquí Doña usted también va a aceptar a Jesús Lo quiere hoy Lo quiere Lo quiere Vamos a orar por ella Y tú chichi Tú lo quieres Lo quieres recibir hoy Lo quieres Vamos a darle un aplauso A Dios por ella Y tú lo quieres Mírame ¿Quieres confesar a Jesús también? Dale un aplauso a Dios por él ¿Quién más? ¿Quién más me dice Pastor ore por mi? ¿Quién más me dice Pastor ore por mi Por salvación? Una vida más Una vida más Gloria a Dios Quiero orar por ti No salga de aquí Sin Jesús Levante la mano derecha Levántela Levántala varón Vamos a hacer esta oración Hagan esta oración conmigo Por favor Diga conmigo Señor Jesús Vamos Dilo Señor Jesús En esta hora Diga yo te acepto Como mi Señor Y mi Salvador Diga perdona Mis pecados Dígale límpiame Con tu sangre Diga inscribe mi nombre En el libro de la vida Y que no lo borre jamás Dígale ayúdame a servirte Y amarte Hasta que tú vengas O hasta que yo muera Dígale Recíbeme Como tu hijo Que hoy yo te recibo Vamos Dígalo Que hoy yo te recibo Como mi Padre Gracias Padre Gracias Padre Denle un aplauso A Dios por ellos Oramos por ellos Tóquenlo Vamos a orar por ellos La iglesia Extiende la mano Padre Gracias por estas vidas Gracias por salvarlos Gracias por sanarlos Padre Gracias por liberarlos En el nombre de Jesús Amén Quiero que anoten sus nombres Para que le demos Uno de los libros A los nuevos creyentes Ahora escúchenme Lo que pasaron Con algún dolor Haga lo que usted No podía hacer Quiero que pruebe Póngelo a hacer a él Lo que no podía hacer Póngelo a hacer a él La persona que tenía Problemas en el oído ¿Dónde está? Regréseme Regréseme Prueba 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 Ven para que testifique Aquí arriba Los que pasaron Enfermos Para la oración Quiero que pruebe Atiéndame Los que pasaron Enfermos Prueba Varón Pruebala Pruebala Pues súbemela aquí Ven para que testifique Varón Ramón A esa joven Ponla que se tape El otro oído Póngela Póngela a probar No si Dios la sanó Tráemela Varón Sube con ella Ven Ven Tráemela Testifica Ven que esa va a ser Una predicadora Que Dios acaba de sanar La niña Del dolor que trajo En el cuello Vamos a darle un aplauso A Dios Su papá está diciendo Que Dios la sanó ¿Dónde están los que dan Gloria a Dios Por esta niña? Pruebe 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 Venga Todo el que fue sanado Testifique Dios te bendiga Iglesia Dios te bendiga Más Mis hermanos Yo llevo varios días Que casi no puedo dormir Con una fuerte dolor En todos los huesos Pero más en los dos brazos No me puedo girar En la cama Esta madrugada Me tiré al piso No podía Pero mientras el pastor Oraba Yo tenía un dolor En ese costado izquierdo Que hasta me asusté Pensé que eso podía Ser un infarto Bueno Hice una cita En un centro médico Para mañana Porque no me sentía bien Y las rodillas Un dolor fuerte En los huesos Pero Mientras el pastor Oraba Mi alma Te adora En la molestia De ese lado Con todo Se me fue como A un pulmón A un homóplato Allá ahí detrás Y luego empecé a orar Y dije Tú no me vas a confundir Satanás Porque si me fui sana Me fui sana Porque luego se me entró Como si fuera un viento Que no lo aguantaba Pero ya la molestia De que yo no podía ser así Le doy la gloria a Dios Y luego Luego honro la vida De mi pastor Que Dios lo siga usando Se te fue el dolor Se te fue el dolor del pecho Y el del brazo También Lo puede mover Míralo ahí Míralo ahí Alguien alabe a Dios Por ella Alguien alabe a Dios Por ella Áraba Áraba Cuando usted Eso fue lo primero Que usted dijo Sí Tú agarra esa palabra Porque yo sabía Que era para mí Amén Yo sentí un caliente Aquí atrás Ahí atrás Ahí atrás ¿Qué es lo que están? Los riñones Unes porque el caliente Sabe donde que está el problema Amén Y aunque todavía Siento algo en la pierna Yo sé que me voy a usar Muévela 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 Dale así Mira Dale así Ahí Ahí Si tú hacías así ¿Qué pasaba? Áraba Si tú hacías así ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Dilo por ahí No podía caminar ¿Que no podía qué? Desde Mire Que usted no podía caminar Desde el viernes Desde el viernes No podía caminar Desde el viernes Me empezó ese problema Y si yo le digo Que usted no va a caminar Usted va a correr ¿Qué usted me dice? Corre ¿Eh? Corre Corre Embálate Ven, ven, ven Vuelve otra vez para allá Vuelve otra vez para allá Muévela 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 Alguien aplauda a Dios por ella Alguien aplauda a Dios por ella Aplaude a Dios Y el dolor que tenía atrás Donde sentiste el caliente ¿Eh? Pero díselo más fuerte a ellos Que no me duele nada Aplaude a Dios ahora Aplaude Dios te bendiga Sierva Venga Tú vas a hablar por la niña Pónmelo aquí varón Ella vino con un dolor En el cuello Y no lo podía mover No lo podía mover Chichi Mueve el cuello así Mueve Gracias a Dios Muévelo otra vez Muévelo Si tú hacía así ¿Te dolía? Sí Y ahora que lo está moviendo ¿Qué pasa? Pero di con la boquita ¿Se te fue? Se te fue el dolor Se te fue el dolor Dale un aplauso a Dios por ella Guau Aplaude fuerte Aplaude fuerte ¿Con qué usted vino Sierva? ¿Qué tenía? Bueno Pastor Dios A mí me operaron de la tiroides Sí Y quedé ronca Y la voz lejos Lejos Corta La voz se sentía lejos Ajá Y me tenía preocupada Yo dije Bueno el Señor es el único Que puede hacer este milagro Y vine hoy Cuando usted comenzó a orar ahí Yo sentí la presencia del Señor Y usted Nada más me puso el aceite Sí Y cuando yo decía ahí Gloria a Dios Gloria a Dios Digo Pero yo estoy hablando ya Yo no tengo Y usted no podía hablar así Cuando le oré No No se le sentía la voz No se le entendía Pero lejos 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 Pero yo la oigo cerca Y usted la oye cerca Se escucha Alguien A nadie a Dios Atento Dios mío Todavía está la presencia De Dios sobre ella Completa la obra Señor Alaba lo que vive Wow Usted sabe Con él fue que yo hice el pacto Barón ¿Qué pasó? ¿Usted trajo un dolor Cuando llegó aquí? Háblame por aquí Barón Es un dolor enorme Ahí ¿En qué lado? En ese lado En ese lado ahí ¿Y qué pasó después de la oración? Me siento bien ¿Se le fue el dolor? Sí Se va pegando Se está yendo Se está yendo Se está yendo Se está yendo ¿Quién dice? Se está yendo Se va Se va Venga acá doña Venga acá Usted Que le posa Venga acá Antes Dígame Antes De venir aquí Antes de venir aquí Yo estaba acordado Dormiendo En el día Sí Y me hice como una Como dicen Un sueño Una revelación Una revelación Que yo estaba en una iglesia Donde había Muchas Llenos de gente Ah Miren ahí la gente Pero eran como No Y estaban brindando Chocolates Como con Trato de pan Torta Estaban dando Chocolates con pan Eso es que usted Va a comer ahora Y Siga que le estoy Interpretando Y en ese momento En ese momento Cuando despierto No tengo ni cinco minutos Que están afuera Y una cuña de ella Que está en Nueva York Sí Me dijo Te estoy llamando Para que vaya Donde Es el pastor En Neto Cueva En Carolina Para que te haga Una oración Y usted vino Le hicimos la oración Se le fue el dolor En el pecho Sierva Hágamele el pan Con chocolate Que eso fue lo que vivía En el avión Hágaselo Que él dice Que no podía comer Usted se compromete A traerlo el próximo martes Mire delante de ellos Usted se compromete A traerlo el próximo martes Dele lo que él no podía comer Cuando mi cuñada llamó Sí Ella me dijo Ve a San Miguel No me especifico No me especifico Donde vaya Y yo vine con un vecino De mi casa Sí Me paré por la clínica Sí Y le preguntamos A los motoristas Y no No le sabían decir No Después yo le dije Sigue para arriba derecho A ver por ahí Le volvimos a preguntar A otro motorista Y ellos nos dijeron Sí En la banca que está Dobla para arriba Y fui donde Donde Pero está bien Usted lo que fue Que llegó aquí Sí Donde el copatorio fui Y hablé con Mary Y le dije Que si me podía dar su número Y él me dijo No Ven el martes Si Dios quiere Para que él lo vea Para que reciba el milagro Vamos a darle un aplauso A Dios Tráigamelo el martes Que usted va a ver Cómo va a venir el martes Dámelo un aplauso A Dios por él ¿Dónde están los que aplauden A Dios? Levante la mano Aplaudiendo Aplaudiendo Si amén Tu palabra nunca falla Donde hay dos o tres Ahí te vas a mover Si amén Si amén Tu palabra nunca falla Ven madera Para que salude la iglesia Rubén Saluda a los hermanos Ahí te vas a mover Dale un aplauso a Dios Cuanto bendicen Al Pastor Madera Y a su nombre Con esta gloria Que hay aquí Nadie se quiere ir de aquí Aleluya Wow Yo felicito A esta familia A esta fe que tiene Dios mío Y los que estábamos sentados Ahí en el banco Todos Todos decíamos El Señor va a hacer milagro Con ese hombre Y mire El hombre está hablando Y la hermana Que subió aquí Que casi no podía hablar Yo sé que su familia Era Cuando ella hablaba Y ahora habla bien Eso lo hace el Señor Aleluya Gloria Aleluyaza De nada hermanos Para la gloria Y la honra Del Señor Soy el Pastor Rafael Madera Junto a mi amada esposa La mujer más bella De mi universo La pastora Mercedes Y no a de madera Aleluya Mercedes y no a mía De madera Aleluya Estamos en acto nuevo Ahí estamos trabajando Nada más Dos o tres horas Nada más Mire Domingo a la nueve Lunes matutino Martes retiro Miércoles estudio Jueves retiro Viernes Viernes Prédica Sábado En los hogares Domingo culto Todos los días hermanos Dios les bendiga a todos Y Dios les guarde Aleluya Amén Rubén nos despide Les saluda Y nos despide En oración Dale un aplauso A Dios Por el Pastor Rubén Aleluya Aleluya Vamos déselo fuerte 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 ¿Dónde está esa iglesia De fe? Vamos Vamos ¿Dónde está esa iglesia De fe? Aleluya Para el que cree Todo le es Posible Todo le es Posible Dale un aplauso A Cristo Vigilia Aleluya Le damos la gloria Al Señor Por los milagros Amén Le damos la gloria Al Señor Por la liberación Y por la salvación De las almas Aleluya Mi nombre es Rubén Cueva Bautista Hermano de nuestro Pastor Ernesto Cueva Y hermano suyo En Cristo también Amén Gloria a Dios Nos despedimos Dándole gracia Al Señor Nos despedimos Aleluya Siendo agradecido Abriendo nuestros corazones Y diciéndole al Señor Gracias Porque tú eres bueno Y para siempre es Padre Te damos gracia En el nombre de Jesús Gracias porque tú eres Un Dios todopoderoso Un Dios de gloria Un Dios de bondad Un Dios de misericordia Señor Gracias por la vida Señor Que han abierto Sus corazones a ti Gracias Señor Por la sanidad De las liberaciones La restauración Que tú has dado Dios de gloria Gracias por este pueblo De fe Un pueblo que te cree Un pueblo Señor Que tiene confianza En ti Dios de gloria Que esta fe no mengue Que esta fe siga Que esta fe siga creciendo Que esta fe siga Señor Dios Alcanzando Lo inalcanzado Dios de gloria Te pido Dios Que tú derrame bendición Hasta que sobreabunde Que tu santo espíritu Señor Nos guíe Padre Llévanos a nuestros hogares Toma el dominio Y el control De los vehículos Que vamos a manejar Te pido Dios Que tú pongas ángeles A nuestro lado A nuestro alrededor Señor Y que nos lleve Bajo tu sala Y bajo tu abrigo Dios de gloria Te damos gracias Y te lo pedimos En el nombre poderoso De Jesús Y la iglesia dice Dios le bendiga Abraza a su hermano Nos vemos el sábado Las mujeres En la reunión de mujeres Salude a su hermano Yo tengo un gozo En mi alma Acuérdense de pagar En la guagua Lo que lo van a hacer No se le olvide En mi alma Y en mi Malca el tiempo Malca el tiempo Malca el tiempo Malca el tiempo o Lo que lo van a hacer